Hola, ¿cómo están? Yo soy Yovo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente, y hacía muchísimo tiempo que no venía tan hypeado, de verdad, y es que acabo de estar viendo el trailer de la nueva región de Surima. Por lo tanto, después de haber visto este trailer de 3 minutitos muy recomendable, si no lo habéis visto, ir corriendo a echar un vistazo, sabemos que tenemos 3 campeones confirmados hasta el momento, que serían Nasus, Renekton y evidentemente Azir. Casi me atragando de la emoción y todo, Dios mío, todavía no tenemos las cartas, pero sí que nos han dejado caer ya las primeras cartas de esta nueva expansión, así que siempre tomas tiempo para vamos a echarles un ojo, ¡go! En primer lugar, gente, vamos con la primera carta de esta región, nuevo hito para la región de Surima, disco solar, enterrado como no podía faltar, muy relacionado con el lore de esta región, que trae la nueva palabra clave, cuenta atrás. Lo primero es enterarse que hace esta cuenta atrás, ¿vale? Nos dice que al comienzo de ronda avanzo 1 en mi cuenta atrás, cuando llego a 0, muero y activo mi efecto de cuenta atrás, ¿vale? Este hito lo que hace es que por coste 1, al comienzo de la partida, robamos una copia de mí, si todas tus cartas son de Surima. Y después de cumplir el efecto de la cuenta atrás, 25, restauramos el disco solar. Y a continuación nos dice, cuando un aliado ascendido sube de nivel, avanzo 10 rondas. De momento, me ha implosionado la cabeza, gente, me ha explotado hacia adentro, ¿de acuerdo? A continuación tenemos el disco solar restaurado, coste 0. Robamos un ascendente de tu mazo de inmediato. Durante el resto de la partida, tus ascendentes de nivel 2 pasan a ser de nivel 3. ¿Qué? 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 O sea, ¿qué nivel 3 en el juego, gente? Hasta ahora, hasta ahora, esto no existía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Surima OP confirmado ya con la primera carta del análisis, gente. O sea, estamos hablando de que los ascendentes, según el lore de Runaterra, ¿vale? Serían los campeones de la región de Surima, si no me equivoco, ¿vale? Si no ando muy desencaminado. Por lo tanto, tendríamos campeones de nivel 3, si conseguimos que este disco solar complete su cuenta atrás. Me parece una absoluta locura. A continuación tenemos dos poros. Ojo, en realidad se trata de la misma carta que se puede transformar, pero es todo un detalle para los avantes de los poros, ¿vale? En primer lugar, tenemos el poro predestinado, coste 1. Al comienzo de ronda, si ya has conseguido que un campeón suba de nivel, me transformo en poro eminente. Que como lo tenemos a la derecha, gente, el poro eminente sería un 2-2. Que tengo 3 palabras clave aleatorias. Poro eminente, menuda locura, menudos cambios tan locos que trae esta Surima. Tiene pinta de que es una región que a lo mejor va a comenzar las partidas siendo un pelín más débil que, digamos, el nivel medio de regiones. Pero que como consigan estos efectos, se pone fuertísimo. O sea, como los nuevos monstruos marinos, podemos pensar, gente, no lo sé, no lo sé, muy loco todo. Seguimos echando un vistazo a las nuevas cartas. Por coste 3, un 3-4. Hierofante estimado, cuando se me invoca tu disco solar enterrado, avanza dos rondas. Efectivamente, no tenemos que esperar simplemente a que pasen rondas para ir completando esa cuenta atrás. Sino que también vamos a tener mecánicas de otras cartas que nos van a ayudar a llegar más rápido a ese punto. Y es que de por sí, gente, es un 3-4. O sea, no tiene malas estadísticas para nada. Por 4, embajadora áurea, es un 3-2. Con alianza robamos un campeón y le otorga más 2-2. Así, de gratis, ¿vale? Como tengamos ya todo de su rima. O sea, vamos a tener campeones inflados. Los robamos del tirón. Van a subir a nivel 333. Increíble, me parece todo. Tenemos un coste 3, consejo fiel. Es un 1-6, pedazo de muro. Me gustan mucho este tipo de cartas que tienen estos stats tan locos, ¿vale? No tan redonditos como los típicos 3-3 que solemos conocer. Si no, siempre que aparece un 2-5, siempre que aparece un 5-2 y todas estas cosas, me gustan muchísimo. Muy interesante este muro que lo que hace es que al comienzo de ronda, si has subido de nivel a un campeón, tus campeones y tu nexo se curan 2 de vida. Tómalo, ahí lo llevas. Es una carta rara, no está mal. Por coste 4, portavoz de los alzados, si has subido de nivel un campeón, vemos que se repite bastante esta frase, gente. Los aliados tienen más 2, más 0. Pero es por coste 4, un 3-4. No tienen malos stats, pero es que si lo jugamos con un campeón ya que haya subido de nivel, madre mía, pedazo de bufo a toda la mesa. Y por último, gente, un hechizo por coste 7 lento. Auge de los ascendentes. Todos los aliados ascendidos de nivel 1 suben de nivel. Evidentemente, tendremos que esperar más tiempo a ver si ascendidos se corresponde solamente a los campeones o también hay adeptos que se pueden clasificar dentro del juego de Runeterra en este apartado de ascendidos. Todo esto completando algo que ya se veía venir por aquel trailer que vimos hace tiempo, ¿no? Ya tenemos los 3 campeones que ahora sí que sí confirmados por el nuevo trailer, ¿no? En Asus, Azir y Renekton me parece que son campeones que van a dar mucho juego. Me parece que son campeones que son muy queridos dentro del lore de Runeterra. Y se me antojan muy fuertes con esta nueva mecánica, gente, de los ascendidos y de subir de nivel a nivel 3 estos ascendidos. No sé, tendremos que estar muy pendientes de lo que vaya saliendo en los próximos días. Y ya sabéis que tan pronto vayan saliendo cosas nuevas, iré subiendo como siempre el resumen barra análisis aquí al canal. Espero como siempre que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier cosa que queréis añadir, gente, porque el día de hoy sí que podemos abrir debate con las primeras cosas que se han mostrado. Como siempre, lo podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios, preguntas, sugerencias, cualquier otra cosa. Que ya sabéis que siempre intento leer vuestros comentarios. Y si no, a través de mi Twitter, arroba YugoGames con 3Y o a través de mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV. Donde no lo dudéis, gente, que cuando salga todo lo nuevo estaremos ahí quemando el stream, probando todas estas nuevas cartas campeones ascendidos y demás cosas. Menuda locura, menuda locura. Debo decir que me ha pillado totalmente de sopetón, de sorpresa. Lo cual ha contribuido bastante a que me emocione todavía muchísimo más. Y si ya de por sí tenía hype por la nueva región, este se acaba de multiplicar por mil en estos momentos. Simplemente compartidlo con vosotros como siempre, no me enrollo nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.